¿Qué es la idea de implementar Hiperversión 6 a su gerente, a su jefe, a su ministro de comunicaciones, dependiendo de la realidad de cada uno? Nos voy a presentar, acá acompañándonos y que va a ser quien va a llevar la mayor parte de la sesión está Juan Carlos Alonso. Juan Carlos es el líder de operaciones en LACNIC y no solo eso, sino que Juan Carlos tiene una experiencia de larga data de hacer esta presentación y realmente le sale muy muy bien. Yo soy Carlos Martínez, soy el gerente de tecnología de LACNIC y también vengo trabajando el tema de Hiperversión 6 ya desde hace, les diré, más de 15 años. Así que bueno, también tenemos el gusto de tenerlo a Jordi acá, que también nos va a servir de referencia seguramente en alguna cosa. Y bueno, sin mucho más, le dejo la palabra a Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Como decía Carlos, reconocemos el esfuerzo de volver del almuerzo. Y nuevamente, esta presentación no tiene aspectos, como decía Carlos, técnicos. Vamos a repasar básicamente experiencias de procesos de transición de IPv6. Vamos a mostrar algunos intentos, ya sea a través de leyes o reglamentos gubernamentales, de cuál es el, y de qué forma trató de impulsarse a nivel de gobiernos el despliegue de IPv6 en algunos de los países de Latinoamérica. Veremos también algunos casos de uso. Y un poco y muy por arriba, cuál es la problemática del tema de IPv6, cuáles son las soluciones propuestas para el tema de IPv6. Y al final de la charla, vamos a reservarnos aproximadamente media hora, 40 minutos, para hacer una dinámica de grupo donde vamos a exponer básicamente cuáles son nuestras expectativas de desplegar IPv6. Vamos a tratar de convencer a otro grupo de desplegar IPv6. Vamos a hacer una pequeña dinámica de grupo separados en pequeños sectores de dos o tres personas. Y a partir de ahí, vamos a tener un panorama más o menos amplio. Y vamos a tratar de utilizar los elementos que vimos en toda la presentación. La realidad actualmente, ustedes saben que el número de direcciones IPv4 es finito. Por diseño, inicialmente, tiene una cantidad determinada de direcciones. Y vamos a contrastar esa cantidad de direcciones finita comparada con la cantidad de usuarios que están utilizando ese espacio de direccionamiento finito. Y vamos a ver que es muy superior la cantidad de usuarios conectados a Internet, contados entre usuarios finales, usuarios móviles, hosts, servicios, etc. Vamos a ver que esa cantidad de direcciones utilizadas es muy superior a la cantidad determinada por diseño en el protocolo. Actualmente, a enero de 2019, a nivel global tenemos aproximadamente 4.388 millones de usuarios de Internet, usuarios hogareños, básicamente usuarios finales. Sumados a eso, la cantidad de usuarios de telefonía móvil anda de aproximadamente 3.986 millones de usuarios. Esto, los 4.000 más los 3.000, ya estamos cerca del espacio de direccionamiento. Si a eso le sumamos la cantidad de hosts conectados a Internet, definimos como hosts... Perdón. Al final, en cada uno de los slides, en las gráficas, yo pongo la fuente. Ustedes pueden remitirse a la fuente de donde se obtuvieron esos datos y obtener estas gráficas actualizadas mes a mes, para uso personal, para estadísticas, etc. Decía que sumado al anterior, tenemos aproximadamente 1.000 millones de hosts conectados a Internet. Entiéndase por hosts, aquellos servicios, servidores, que ofrecen a los usuarios finales, usuarios de telefonía móvil, etc. servicios. ¿Qué es lo que se llama? Como ustedes saben, la ACNIC es uno de los cinco registros regionales. Un registro regional es aquella organización definida en cierto momento, bajo las leyes y reglamentos de un país definido, aquellas organizaciones que reciben grandes bloques de direccionamiento IPv4 y son los encargados de otorgar direcciones, de asignar direcciones a los usuarios finales. Entiéndase en nuestro caso, usuarios finales, por ejemplo, universidades, bancos o ISPs. Nosotros no asignamos direcciones IPv4 a usuarios finales, como entendemos de usuarios finales hogareños. La realidad del espacio de direccionamiento que tiene cada uno, o que tenía cada uno de los registros regionales, a lo largo del tiempo se ha agotado. Los cinco registros regionales, incluidos la ACNIC, no tenemos espacio IPv4 para asignar, excepto a lo que nosotros definimos como nuevos entrantes, que son aquellas organizaciones que ingresan a internet y que solicitan espacio de direccionamiento por primera vez. Aquellos usuarios que ya recibieron espacio de direccionamiento de la ACNIC, ya sea en la ACNIC y la misma realidad en los demás registros regionales, aquellos que ya recibieron espacio de direccionamiento no vuelven a recibir más espacio de direccionamiento. Eso quiere decir que cualquier impulso que le den a sus servicios, cualquier intento de desplegar nuevas redes, se va a ver entorpecido, porque van a tener que hacerlo obligatoriamente con el espacio de direccionamiento que ya tienen asignado. Ahí ven más o menos la realidad de los cinco registros regionales. El que hasta ahora tiene espacio remanente es AFRINIC, es aquel registro que sirve a todo el área de África, que todavía tiene un pequeño espacio remanente para asignar, pero que rápidamente, sobre fines de 2019 o mediados de 2019, también se le va a agotar. O sea que, sobre fines de este año, los cinco registros regionales vamos a estar en las mismas condiciones. O sea, sin espacio de direccionamiento IPv4 para asignar a aquellos usuarios o aquellas organizaciones, insisto, universidades, bancos, ISPs, etc., que ya recibieron espacio de direccionamiento anteriormente. Este es el espacio, es un zoom del espacio disponible en la ACNIC. Actualmente, tenemos un poquito menos de un millón de direcciones. De este millón de direcciones solamente asignamos direcciones IPv4 a aquellos, como decía, que recién ingresan a internet a ofrecer servicios. Y el espacio que asignamos es muy pequeño, entre un 22 y un 24, dependiendo del tamaño de la asignación y de los requerimientos de aquellos que nos solicitan espacio de direccionamiento. Como ustedes ven, la cantidad de direcciones que podemos asignar no alcanza para desplegar grandes servicios. Apenas, y en algunos de los casos, alcanza solamente para enumerar nuestra propia infraestructura y brindar algún servicio. Ni pensar que con ese espacio de direccionamiento podemos, por ejemplo, desplegar una red 3 o 4G o ofrecer servicios de banda ancha o cualquier tipo de servicio residencial a nivel país, incluso de ciudad. En ese link que está abajo, en Open Data Labs, en la ACNIC.net, ustedes, además de esta gráfica, van a encontrar, ese es un espacio de datos abiertos que nosotros tenemos y que ofrecemos a la comunidad, donde ofrecemos, donde mostramos ciertas estadísticas de cuál es el estado de nuestros servicios. Cuál es el estado del espacio de direccionamiento y muchos datos más que les puedan resultar útiles al momento de definir sus estrategias de despliegue, de pensar en nuevos servicios, etc. Este dato, como muchos de los datos que se ofrecen en el sitio de Open Data, de Labs, se actualizan diariamente, así que tienen un refresh de todos los datos que ahí publicamos con una frecuencia bastante alta. ¿Cuál fue o cuál es el problema del agotamiento IPv4? Lo que ya vimos en los slides anteriores. La gente, obviamente, los ISPs, aquellos que desplegan grandes servicios servicios de grandes dimensiones, se quedan sin espacio de direccionamiento y tratan, por todos los medios, de obtener nuevo espacio de direccionamiento dentro de sus posibilidades o de lo que le ofrece el mercado. Hay un hecho que marcó inicialmente y que le puso precio a cada una de las direcciones IPv4. Eso, obviamente, va cambiando con el tiempo, depende del broker, depende de las estrategias y situaciones de cada uno. Pero hace tiempo, no recuerdo el año exactamente de la compra de Nortel, Carlos. Sí, por ahí, 2007-2008. Microsoft compra a Nortel, básicamente, si bien por alguno de los servicios que ofrecía, más que nada por el stock de direccionamiento IPv4 que tenía. Esa compra inicial y en ese año marcó un hito y le puso un precio a cada una de direcciones IPv4, que, insisto, puede haber cambios, pero que se situó más o menos entre los 10 y los 25 dólares por dirección IPv4. Ustedes piensan que si quieren hacer una transacción del mismo estilo y piensan desplegar una red 3G o 4G o usuarios finales, fibra al hogar, etc., piensen en ese número multiplicado por cada una de las direcciones que necesitan para activar su servicio. La situación, obviamente, es cada vez más difícil. Ya les mostré las gráficas en cada uno de los registros. Conseguir direcciones IPv4, las direcciones IPv4 remanentes es, no solo cada vez más caro, sino que cada vez más difícil. La comunidad de la ACNIC, aquella que determina cuál es la forma en que la ACNIC funciona, aquella que determina cuáles son las reglas por las cuales la ACNIC se rige para, no solo la asignación, la forma y el mantenimiento del stock de direcciones IPv4, IPv6, etc., determinó en su momento las fases de agotamiento del espacio de direccionamiento IPv4. Estas fases determinan de qué forma, y alcanzando determinados hitos, de qué forma nosotros íbamos a asignar el espacio remanente de direcciones IPv4 de las cuales disponíamos. Ahí se detalla más o menos la fase, fase cero, se asignan recursos hasta alcanzar el último barra 9, fase 1, etc., etc. Actualmente nosotros desde febrero del año 2017 estamos en la fase 3. La fase 3 es, en definitiva, lo que les explicaba anteriormente. Solamente, ahí está el link del detalle de estas tres fases, la fase 3 indica cuál es el espacio que nosotros podemos asignarle y a quién, y no nos vamos a cansar de repetirlo, es solamente espacio de direccionamiento es asignado a aquellos nuevos entrantes que nunca habían recibido asignaciones de la ACNIC. Y en bloques muy pequeños. ¿Cuáles son algunas de las soluciones técnicas o las soluciones técnicas que surgieron para paliar el problema de la escasez de direccionamiento IPv4? Una es una vieja conocida, es el Network Address Translation, NAT, y todas sus variantes, EGN, LSN, NAT, 4444, etc., etc. Desde aquellas estrategias de NAT que nosotros, de las cuales disponemos en nuestros hogares, numeración NAT en nuestros routers hogareños, etc., etc., hasta aquellas grandes soluciones de NAT a nivel de ISPs, carriers, etc. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Esa es una de las estrategias que tratan de solucionar el problema de la escasez de direcciones IPv4. Otras de las estrategias, o las otras estrategias, para tratar de llevar adelante el despliegue, para tratar de solventar la escasez de direccionamiento IPv4 y el surgimiento, o la incorporación del nuevo protocolo IPv6, de los cuales también vamos a hablar, están detalladas en el segundo punto. Esas son estrategias de transición, mecanismos de transición, o sea, de qué forma nosotros vamos a tratar de incorporar la tecnología de IPv6 dentro de nuestras redes, pero tratando de mantener exactamente igual y con el mismo funcionamiento y con el mismo estado de producción de las redes que las tenemos ahora con el direccionamiento IPv4. Vamos a ver, después vamos a ver en detalle el tema de cada uno de los mecanismos de transición y cuándo y cómo se aplica. Esto no es una novedad para ustedes, cómo funciona el mecanismo de NAT. Varios dispositivos o varios servicios comparten la misma dirección IP pública. Obviamente no es una solución sostenible, no es una solución que escala fácilmente. Es una solución que además de tener estos problemas de que no escala, tiene los problemas de que tratando de arreglar algunos de los inconvenientes que plantea la mala utilización de una dirección IP, probablemente le estemos afectando el servicio a más de un usuario por utilizar este tipo de tecnologías. Ya lo vemos ahora. Ahí más o menos un pequeño dibujito de cómo funcionan los NAT y cómo el mecanismo de NAT se va incrementando poco a poco desde el router hogareño, pasando por el ISP, pasando por los grandes proveedores, etcétera, etcétera. Y eso es alguna de las fallas o algunos de los problemas que plantea el uso de las tecnologías de NAT. Un modelo cliente-servidor mucho más complejo. La premisa inicial en el diseño del protocolo de una conexión punto a punto se rompe con este modelo de NAT. Tiene obviamente altos porcentajes de fallas y la utilización de algunos de los servicios, por ejemplo, P2P, por ejemplo, la utilización de consolas de juegos, algunos servicios celulares, etcétera, resultan difíciles o casi imposibles de utilizar si uno se encuentra con estas estrategias de NAT en nuestros servicios. Esto ya lo comentaba, se modifica el modelo de comunicación de punto a punto, diseñado inicialmente o que es parte del protocolo. Las listas de control de acceso, tratando de bloquear una dirección que está siendo utilizada con un fin no apropiado, tratando de bloquear esa dirección IP y perteneciendo a esa dirección IP a un bloque que está detrás de un mecanismo de NAT, seguramente no solo bloqueemos a esa dirección IP, sino que a un montón de servicios que están referenciados por esa IP pública que obviamente no están asociados con el mal uso de la otra dirección IP. Listas de control de acceso, lo que decía, bloquea el tráfico de un cliente malo, también bloquea tráfico de clientes que no son malos. Este es un punto importante, cuando uno piensa más que nada en los carrier grey NAT. Es importante para los ISP que utilizan estrategias de CGN de carrier grey NAT y otros mecanismos similares que necesitan, y depende un poco de los países, pero que necesitan obligatoriamente guardar registros de log de la utilización de sus servicios y de cada uno de las acciones que realizan sus usuarios conectados a sus servicios durante largo tiempo. A partir de la utilización de estos mecanismos, no solo se puede guardar la línea de log que referencia el uso de una dirección IP, también hay que guardar el estado de esa dirección, también hay que guardar el puerto que se utilizó en su momento. Esto hace que al nivel de CGN, que son grandes servicios, el almacenamiento de logs por largos periodos de tiempo, que obviamente en algunos países la legislación lo exige, hace que se transforme en un mecanismo muy difícil de manejar. O sea, hacer mining de los datos de esos logs que además de la dirección IP, la hora de conexión, guardan muchos más datos para referenciar el acceso de ese usuario, hacen que sea muy complicado y muy caro guardar durante largos periodos de tiempo grandes cantidades de logs y muy difíciles de manejar. Esos son algunos problemas que se presentan en los servicios que están detrás de las estrategias de NAT. Probablemente clientes que estén detrás de un servicio de NAT que estén en diferentes barrios, ciudades, regiones, etc. Probablemente aquellos servicios, por ejemplo, que usan georreferenciación, Google, Twitter, que tienen políticas específicas por país, seguramente identifiquen mal desde dónde vienen esas conexiones porque todas se concentran en el mismo punto donde está desplegado la estrategia de NAT. Estos son algunos de los inconvenientes básicamente y de lo que muchos usuarios se quejan de los problemas de georreferenciación de dónde se encuentran los usuarios que acceden a los diferentes servicios. La conclusión era más que obvia. NAT no es una buena estrategia, NAT no escala, NAT es sumamente caro y de NAT a CGN y todos los servicios que van aumentando en dimensión y comprendiendo a mayor cantidad de usuarios obviamente escalan menos y son cada vez más caros. ¿De cuál es la solución de la que vamos a hablar? Bueno, obviamente es de desplegar redes IPD6. Lo cual no solo nos convoca en esta charla, en este momento, sino que muchas de las que ustedes pudieron haber visto a lo largo de todo el evento de la ACNIC mientras que en IPB4 y por diseño como les había comentado el número es finito, en IPB6 también es finito, pero se parece mucho a infinito. La cantidad de direcciones que está ahí, yo la verdad que no me animo a decir ese número y conozco una sola persona que sabía decir ese número para compararlo y ver la dimensión del espacio de direccionamiento y IPB6 dicen que bueno que puede haber una dirección y IPB6 por cada granito de arena que hay en el Sahara y otras comparaciones del estilo. Creo que la conclusión de este espacio de direccionamiento es que hagamos lo que hagamos no vamos a tener un problema de límites en la cantidad de direcciones que tengamos disponibles. En la NIC pensamos que una vez que ustedes reciban una asignación IPB6 va a pasar muchísimo tiempo, muchísimo, si es que pasa, para que ustedes reciban la segunda asignación de espacio IPB6. Tienen que ser un proveedor extremadamente grande o tener una estrategia de despliegue bastante compleja como para recibir un segundo espacio de direccionamiento IPB6. Esto quiere decir que todos los asociados a la NIC ya tienen espacio de direccionamiento IPB6. No todos, aproximadamente un 96% más o menos. O sea que todos tienen espacio de direccionamiento, todos pueden hacer lo que vamos a ver más adelante. Todos pueden probar, todos pueden desplegar, todos pueden armar pilotos, todos pueden desplegar servicios. O sea, IPB6 es un protocolo no solo maduro, se está trabajando en el protocolo hace muchísimos años, sino que es un protocolo que se puede usar. Es un protocolo que está en producción desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Carlos le mencionaba hace cuánto está trabajando en todo esto y IPB6 tiene muchísimos años. No piensen que es una tecnología nueva que recién se está probando. cuesta mucho implementarlo, probablemente puedan pensar que recién se está desplegando, pero es un protocolo maduro, es un protocolo que se puede usar. Tenemos un pequeño problema a partir del diseño de IPB6 y es que IPB6 no habla directamente con IPB4. No es una estrategia compatible hacia atrás. los dispositivos IPB6 no pueden hablar con los dispositivos IPB4 ni las redes entre ellas directamente. Esto obviamente cuando se diseñó ya se sabía. Se necesitan estrategias en el medio que permitan la comunicación entre las redes IPB6 y las redes IPB4. Dispositivos IPB6 dispositivos IPB4. Se necesita en el medio un traductor aquel que entienda ambas especificaciones y permita el tráfico que fluya desde un espacio IPB4 a un espacio IPB6 y viceversa. ¿Cuál es la mejor estrategia para que esto pase? Es una estrategia que lamentablemente ahora, hoy, no podemos utilizar muchísimo. porque no tenemos las suficientes direcciones IPB4 como para usar esta estrategia. Pero muchos la están utilizando. Aquellos que previsoramente desplegaron redes IPB6 cuando tenían espacio de direccionamiento IPB4 disponible. Y la estrategia se llama doble stack. La mayoría de los sistemas operativos desde hace muchísimo tiempo. Dispositivos de red, aplicaciones, software, propietarios, software, open source, etc. La mayoría de todo lo que usa impresoras, routers hogareños, a nivel de detalle, de ese detalle, todos esos dispositivos, servicios, software, etc., soporta IPB4 e IPB6. Entonces, la mejor estrategia, insisto, no actualmente porque el espacio de direccionamiento IPB4 se ha agotado, la mejor estrategia es que cada dispositivo tenga las dos pilas configuradas, o sea, los dos stacks, direccionamiento IPB4, direccionamiento IPB6. Por ejemplo, en una interfaz que nosotros definimos su dirección IPB4, el gateway IPB4, la máscara, etc., también definimos lo mismo para IPB6. ¿Qué es lo que permite esto? Permite una comunicación que a nosotros se nos hace como transparente. si este es nuestro PC, por ejemplo, que tiene dirección IPB4 y IPB6, si ustedes prueban a ver la configuración de sus portátiles, de sus máquinas, y pueden ver la configuración de sus interfaces, van a ver que tienen asignadas direcciones IPB4 y direcciones IPB6. En forma totalmente automática, ustedes no hicieron absolutamente nada, sus sistemas operativos soportan IPB6, y nosotros en nuestra red wireless ofrecemos direcciones IPB4 y direcciones IPB6. O sea que para ustedes, para todos los que están acá, y afortunadamente para todos los que asisten al evento, esta estrategia es cierta. Todos los dispositivos tienen asignada una dirección IPB4 y una dirección IPB6. Cuando tratan de conectarse con un dispositivo que es solo IPB4, utilizan la configuración, o sea, la pila IPB4. Cuando tratan de conectarse a un dispositivo que es solamente IPB6, utilizan el direccionamiento IPB6 de sus equipos. Es la forma más fácil, la forma más transparente de configurar un dispositivo de red, un servicio, etc. Así como sus máquinas, así como los dispositivos que yo les comento, aquellos que usen, por ejemplo, no sé, Sendmail, POSIX, Apache, multiplicidad de software, van a ver que las configuraciones de ese software soportan la numeración IPB4 y la numeración IPB6. Y van a ver que no es muy complicado configurarlo. Obviamente hay que hacer un trabajo previo para que eso que configuran en su software funcione. Por ejemplo, que su red soporte IPB6. Hace tiempo había una dicotomía ahí entre conocida con el tema con el problema del huevo y la gallina. Los proveedores o los ISPs no ofrecían direccionamiento IPB6 porque no había contenido IPB6 para ir a ver. Aquellos proveedores de contenido no ofrecían sus contenidos sin IPB6 porque no había dispositivos configurados en IPB6 que pudieran ver el contenido en IPB6. Eso ya no es así. Los mayores proveedores y ya desde hace mucho tiempo a partir de algunas estrategias en las cuales formamos parte Jordi que nos acompaña aquí parte muy activa en algunas de esas instancias que fueron denominadas el IPB6D el IPB6WIC o sea intentos de los grandes proveedores de contenido de configurar sus servicios por ejemplo primero un día en IPB6 después una semana en IPB6 y después lo dejaron configurado en IPB6 o sea que el contenido en IPB6 efectivamente existe. Ustedes lo pueden ver hay algunos widgets algunos complementos para los navegadores que a ustedes les muestra cuando se conectan a un sitio por IPB6 aparece en verdecito que se está conectando por IPB6 se llaman IPB6 Foo para no pero es IPB4 para Chrome y IPB6 algo parecido para para Firefox exacto ahí ese ese componente aparece en la barrita de búsqueda a la derecha y se pone verde o rojo de acuerdo a si tienen conectividad IPB6 con el sitio que están accediendo de hecho si le hacen clic a ese componente ven las direcciones o cada uno de los recursos si tienen numeración IPB4 o numeración IPB6 esta es una una gráfica que publica Google está bastante actualizada y muestra que hasta hace unos pocos días el 25% de los usuarios que accedían a todos sus servicios o sea todos los servicios de Google el 25% tenía soporte IPB6 no es poca cosa el tráfico que recibe Google en todos sus servicios en todos absolutamente en todos recibir el 25% de tráfico o de conexiones en IPB6 es muchísimo eso refuerza un poco la idea que les transmitíamos al principio de que el protocolo es maduro que el protocolo está en producción y está en producción y es muy fiable así que no no teman encarar despliegues de IPB6 en sus propias redes porque se van a encontrar que hay soporte que hay dispositivos que hay sistemas operativos y que hay técnicos capacitados para llevar adelante esas estrategias acá nos venimos un poquito más a nuestra región estos son anuncios o sea esto no es tráfico esto quiere decir que en nuestra región de Latinoamérica el poquito más poquitito más del 40% de todos los sistemas de todos los números de sistemas autónomos en nuestra región publican prefijos IPB6 no quiere decir que los usen no quiere decir que a través de esos anuncios se genere tráfico vamos a ver la gráfica de tráfico después quiere decir que los tienen y los anuncian a través de sus proveedores de conectividad lamentablemente de ese 40 y pico por ciento solo el 17% se transforma en tráfico o sea solamente el 17% del tráfico de nuestra región es en IPB6 o se da en IPB6 si a ustedes les interesa ver los parciales por cada uno de los países en stats en IPB6 acá está sumarizado todo el tráfico pero está país por país así que pueden ver viendo las gráficas de sus países cuál es la realidad del despliegue IPB6 en cada una de las diferentes regiones de Latinoamérica algunas estrategias para desplegar IPB6 aquí más o menos la estrategia es más o menos la misma o la hoja de ruta es más o menos la misma en todos aquellos que intentan desplegar este IPB6 empezamos por un entrenamiento entrenamiento del personal entrenamiento de nuestros técnicos la CNIC tiene un servicio que es el campus que actualmente tiene dos cursos de IPB6 un curso de IPB6 básico que es autogestionado y un curso de IPB6 avanzado que tiene un tutor ustedes se pueden anotar en cualquiera de los dos se puede hacer a su ritmo tiene etapas tiene pequeños exámenes al final de cada uno de los módulos y tiene un examen final con la emisión de un certificado electrónico como que ustedes finalizaron uno o los dos cursos se usa bastante como un sistema de créditos en algunas empresas compañías organizaciones dependencias del estado al menos eso nos han comunicado y estamos en el campus además hay otros cursos BGP ERPK y gestión de redes etc y van apareciendo nuevos cursos permanentemente es un recurso que les recomendamos si no saben nada si saben algo si saben bastante y quieren dar el siguiente paso ahí van a encontrar todos los recursos necesarios para desplegar sus redes IPB6 otra de las instancias es solamente participar en conferencias como la que estamos participando ahora es importante comunicar internamente al interior de cada una de las organizaciones departamentos etc la importancia de desplegar IPB6 de explicar por qué se está desplegando IPB6 explicar cuáles van a ser las etapas de despliegue con qué problemas podemos probablemente encontrarnos cuáles van a ser los cambios que se van a percibir en la red a medida que nosotros despleguemos IPB6 y repasar obviamente las opciones técnicas ellos están en la hoja de ruta de cualquier cosa no solo de IPB6 verificaciones yo voy a desplegar IPB6 y cuando le diga a mi proveedor tengo aquí mi bloque IPB6 quiero que me lo anuncie mi proveedor soporte IPB6 es uno de los primeros cheques que tengo que tener en la lista los proveedores de tránsito soportan IPB6 es la primera pregunta que tenemos que hacer en general yo diría que en todos los países todos los proveedores grandes o medianos soportan IPB6 y aquellos que no lo soportan probablemente sea nuestro trabajo insistir hasta que lo hagan no es muy complicado todos tienen IPB6 en sus redes probablemente no encuentren el caso de negocio para llegar a ustedes y tratar de cobrarles más por asignar IPB6 ese es un tema que vamos a ver y es muy importante es casi focal en toda esta presentación el tema de encontrar el caso de negocio para desplegar IPB6 y verificar si los proveedores de equipos de redes soportan IPB6 yo diría que sí a no ser que el equipo el dispositivo de redes sea muy viejo realmente muy viejo y que haya necesidad de cambiarlo no por IPB6 sino por otras razones todos los dispositivos de redes soportan IPB6 desde hace muchísimo tiempo así que cuando ustedes hagan el inventario de su hardware del hardware que tienen disponible y cómo hacer para configurarlo y llevarlo a una red IPB6 se van a encontrar con que todos los dispositivos soportan IPB6 va a ser muy extraño insisto a no ser que el equipamiento de redes sea muy muy viejo que no soporte IPB6 bueno el tercer punto obviamente acá hay un tema interesantísimo y que de hecho el punto 3 nos pasó a nosotros en el NIC y se los voy a comentar análisis de las aplicaciones es necesario obviamente comprobar y comprobar la compatibilidad de IPB6 con sus aplicaciones todas las aplicaciones el software de base el software correo web etcétera web server todo eso balanceadores de tráfico que antes era bastante complicado ahora ya no requieren que tengan soporte IPB6 obviamente para desplegar una red IPB6 y que todo el software que ustedes tienen siga funcionando y este punto el tercero es verificar en la organización que el software de gestión soporte IPB6 en general los desarrolladores eso es una generalidad de todos los países de nuestra región no 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 prestan mucha atención a lo que funciona debajo del software que ellos diseñan por ejemplo nosotros teníamos un software de gestión de nómina digo bien teníamos de gestión de nómina imagínense lo crítico que resulta para una organización que el software de nómina funcione bien cuando se requiere en un momento el software nuestro o las terminales que se conectaban a ese software de gestión de nómina dejaron de funcionar a partir de determinado momento nos contactamos con el proveedor del software le reportamos el error y nos dijo obviamente que le mandáramos unos logs les mandamos los logs de esas terminales y inmediatamente nos contestó ¿hay algún problema en su red? en las líneas de log aparecen direcciones IP encriptadas aparecen direcciones IP que están mal que tienen más números de los que tienen que tener por favor revisen sus terminales o utilicen algunas que funcionan bien esos números IP encriptados eran direcciones IPv6 el proveedor no supo resolver el problema tuvimos que sacarle la numeración IPv6 a aquellas terminales que accedían al servicio para que el software de nómina fuera funcional nuevamente ese es un caso donde el diseñador de ese software que para la organización o para nosotros era crítico no tenía ni idea de lo que era IPv6 y pensaba que no necesitaba saberlo porque el tema de la gestión de la red no impactaba en su negocio en este caso sí impactó porque nosotros no seguimos comprándole ese servicio entonces yo creo que el momento en que los desarrolladores de software digan esto del tema del funcionamiento de lo que está más abajo de mi software no me importa o utilizo cualquier biblioteca que me sirva a mí para la conectividad en la red creo que hay que empezar a prestar un poco más de cuidado y el tema de IPv6 creo que nos incluye no solo aquellos que diseñamos y gestionamos redes sino aquellos que diseñamos servicios y software que funcionan en redes por eso es importante no solo verificar mi software sino que aquel que me provee del software verificar que cuando yo despliegue IPv6 también va a seguir funcionando de la misma forma bueno planificar inversiones está de más decirlo analizar la posibilidad de invertir en una solución a corto plazo CGN por ejemplo hay muchos routers de borde routers importantes que ya vienen con las placas de CGN incorporadas o sea que uno puede pensar que levantar una CGN es algo tan fácil como habilitar el servicio probablemente funcione lo que no le va a funcionar es su presupuesto cuando esas tarjetas que vienen por defecto en sus routers de borde tengan que emigrarlas para soportar más usuarios ahí van a encontrar el inconveniente porque porque subir de un servicio que ya tiene las tarjetas incorporadas de cero costo va a pasar a un servicio de medio millón de dólares entonces planifiquen muy bien y no aprieten botones pensando que con esto ya tengo el servicio funcionando porque cuando tengan que dar el siguiente salto les va a salir muy caro o sea piensen bien la estrategia que van a utilizar para desplegar redes IPv6 porque planificar ahora y planificar bien y a largo plazo por más que lleve más tiempo le va a salir muchísimo más barato cuando lleguen esos saltos por el aumento de usuarios o de servicios en su red perdón una de las estrategias que más frena los proveedores de servicios es o al menos nos dicen que es que los CPEs que se despliegan en la casa de los usuarios finales en los hogares de los usuarios finales no soportan IPv6 y no podemos hacer más nada tendríamos que cambiar un millón setecientos cincuenta y cuatro mil CPEs y para nosotros eso no funciona probablemente no funciona si se piensa que se tiene que hacer todo junto probablemente hubiera funcionado si lo hubieran pensado antes eso es algo que también hay que tenerlo en cuenta pero se puede aprovechar el cambio natural de tecnología o sea la incorporación de nuevos usuarios el reemplazo de equipos dañados etcétera con equipamiento que soporte IPv6 como todo un IPv6 es una migración y todo es muy pensado y todo es muy logrado a partir de planificar esa puede ser una estrategia de migración de usuarios finales a servicios IPv6 en algunos países en el mío por ejemplo todos los servicios todos los CPE desplegados todos los ONT desplegados en los en los usuarios finales en los hogares no soportaban IPv6 hasta que recibieron un upgrade de firmware y Uruguay pasó de cero despliegue de IPv6 a casi un 25% de despliegue de IPv6 en 6 meses esto no es raro de ver solo hay que planificarlo y pensarlo solo hay que ver si es posible un upgrade de software en los CPE yo no soy experto en CPE Jordi sí tiene muchísima experiencia en el tema él le puede decir hasta las marcas y modelos de CPE que soporten IPv6 o incluso que van a soportar en el futuro yo estoy seguro que él no va a tener ningún inconveniente en darles alguna pequeña reseña si hay algún interesado en desplegar servicios en este sentido este segundo punto es muy importante el usuario final no quiere IPv4 ni IPv6 ni IPv6 no sabe lo que tiene en su casa el usuario final tiene un servicio y el usuario final no va a pagar más por el mismo servicio o sea yo no tengo un caso de negocios siendo un ISP yo no puedo decirle ahora tú vas a tener IPv6 y y el servicio va a seguir siendo el mismo exactamente con una dirección diferente pero va a seguir siendo exactamente el mismo va a ser más rápido no no va a ser más rápido va a ser más seguro no tampoco va a ser más seguro va a ser el mismo entonces a partir de ahora vamos a ver un poquito cuál es el caso de negocios para los ISPs para los proveedores etcétera de desplegar IPv6 y cómo se puede presentar al usuario final sin que sea un caso de negocios directo o de ganancia directo entre el usuario final y el proveedor del servicio bueno la etapa de implementación desarrollo testeo modo piloto etcétera esto no no tengo que explicárselo diseño y desarrollo esto es un este slide es un poquito viejo la primera la primera parte si es posible mantener IPv4 no si es posible no hay que mantener IPv4 nosotros en una estrategia de migración una noche no apagamos el IPv4 en nuestra red y una hora después prendemos el IPv6 eso no funciona eso no es así entonces lo de mantener IPv4 sí IPv4 y IPv6 conviven en nuestra red y van a convivir durante mucho tiempo básicamente hasta que se deje de usar IPv4 la estrategia de incorporar IPv6 en nuestras redes ya tiene incorporado una en el diseño del protocolo y en la estrategia de comunicación ya tiene incorporada una preferencia de que si nosotros tenemos IPv4 e IPv6 la conexión se va a realizar primero por IPv6 o sea utilizando esta estrategia que obviamente fue pensada paulatinamente se va a dejar de utilizar IPv4 ¿cuándo? no, no sabemos usar dual stack o sea doble stack el slide que les mostraba hace un ratito de que los dispositivos los servicios etcétera tengan configurado configurada la pila IPv4 y la pila IPv6 evitar túneles hay servicios incluso gratuitos yo no sé si ahora queda alguno que daban les daban un bloque IPv6 a través de un servicio de túnel obviamente eso no escala eso puede funcionar para desarrollar o para implementar un laboratorio por ejemplo un sistema de testing algo para ver cómo funciona pero no no escala a nivel de servicio o sea que los túneles son útiles para estudiar y planificar pero no son útiles de ninguna forma para brindar un servicio bueno y tránsito IPv6 nativo tener una IP por host es una estrategia numerar una IP por host y hacer un plan de numeración de IPv6 aquí hay una ventaja importante que probablemente y sin probablemente seguramente en IPv4 no lo teníamos y es que ustedes sin tener que insisto todos lo tienen pero incluso sin tener la asignación del ACNIC del prefijo IPv6 pueden a partir de lo que se denomina un prefijo de documentación que es un prefijo definido en el protocolo como para utilizar solamente en documentación esto quiere decir en libros en pruebas en test o sea no se rutea en internet este bloque ustedes pueden armar todo un bloque todo un plan de numeración usando el bloque de documentación 2001 de B8 barra 32 diseñarlo ponerlo en un Excel en un Word en lo que ustedes quieran y luego sustituir el 2001 de B8 por el prefijo que le asigna el ACNIC y el plan de numeración lo tienen exactamente igual que como ustedes lo diseñaron pero en producción porque el bloque que asigna el ACNIC obviamente es un bloque que si se rutea en internet o sea que ustedes cuando salgan de esta charla si quieren usar el 2001 de B8 barra 32 ya pueden empezar a armar su plan de numeración no es un tema de esta charla pero seguramente se habló en alguna de las demás así que no tienen excusas para empezar a trabajar bueno seguridad monitoreo login obviamente es algo que ustedes hacen hacen ¿no? bueno vamos un poquito más rápido acá testear equipos de red estos son son como checklists son como pasos que tenemos que seguir testear equipos de seguridad hacer capturas de paquetes y monitoreo testear conectividad de red etcétera lo que ustedes están acostumbrados a hacer cuando despliegan nuevos servicios cuando despliegan nuevas redes bueno lo mismo testear tienen que hacer con IPv6 hace mucho tiempo el NRO es el Number Resource Organization es una organización que nuclea los cinco registros regionales esta organización llevó adelante una encuesta con el tema IPv6 ya tiene sus años pero las conclusiones de esta encuesta siguen muy vigentes lo que le preguntaban es a los que no habían desplegado IPv6 ni tenían siquiera asignaciones IPv6 les preguntaban cuáles van a ser los obstáculos que usted piensa que se van a encontrar y cuáles van a ser los costos asociados al despliegue de IPv6 etcétera gestión de software nuevo compra de software dispositivos de red etcétera etcétera y dejaban en cuarto lugar la falta de soporte por parte de los vendedores de equipos esto los que no tenían asignación ni siquiera habían empezado a trabajar con IPv6 quienes ya habían empezado a trabajar con IPv6 consideraban que el mayor obstáculo era la falta de soporte de los vendedores que antes estaban más arriba y dejaban en tercer lugar los costos de desplegar IPv6 esto varió un poquito y yo se los voy a comentar ahora ambos coinciden en que la disponibilidad de personal capacitado estaría en segundo lugar o sea la capacitación del personal y más ahora que todos los dispositivos software etcétera soportan IPv6 la capacidad del personal de desplegar redes y conocer de qué se trata el protocolo es central en el despliegue de IPv6 aproximadamente casi el 60% o incluso un poquito más del 60% de la inversión de desplegar una red IPv6 es la capacitación del personal es los cursos que va a hacer el personal es la capacitación que le van a dar los vendors etcétera o sea es una inversión ese 60 y pico por ciento es una inversión que se queda en la organización es la capacitación de mi personal para desplegar redes IPv6 el resto puede ser sustitución de hardware viejo puede ser adaptación de software que no soporte IPv6 para que lo soporte recuerda nuestro caso del software de nómina etcétera ajustes de de ciertos componentes de mi red para que soporte un IPv6 pero el el gran coste es la capacitación de mi personal bueno esto esto es una recomendación no esperar a que la competencia de desplegar IPv6 para ver si a mí me sirve y empezar a correr para aquellos proveedores que quieran mostrar un diferencial para aquellos proveedores que quieran mostrar que están al avanguardia del despliegue de nuevas tecnologías es central que empiecen a trabajar con el tema de IPv6 principalmente porque si ya recibieron espacio de direccionamiento no van a tener nuevo espacio de direccionamiento pero si tienen IPv6 o sea que van a tener que desplegar redes sin IPv6 si o si no van a tener opción y además para un pequeño proveedor de servicios mostrar un diferencial de avance tecnológico frente a los grandes proveedores que todavía no lo han hecho es fundamental para su negocio al menos así nosotros lo entendemos bueno aprovechar la oportunidad para rediseñar nuestra red y diseñar teniendo en cuenta la seguridad escalabilidad etcétera sin las restricciones de IPv4 acá hay un tema importante nosotros trabajamos en IPv4 mucho con NAT porque no tenemos no tenemos más remedio que trabajar con NAT nosotros pensamos o la mayoría piensan que una estrategia de NAT mantiene mi red segura mantiene mi red segura porque no se ve entonces como no se ve está segura en IPv6 no hay no hay NAT no hay direcciones hay direcciones privadas pero no se usan o sea en IPv6 todas las direcciones son públicas todas las direcciones son accesibles de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro o sea que aquellos que utilizaban la estrategia de NAT para esconder sus redes pensando que eran seguras en IPv6 no funcionan o sea si en IPv6 yo quiero cuidar mi red tengo que poner atrás de un firewall tengo que poner las reglas tengo que ubicar los servicios tengo que proteger el direccionamiento IPv6 de acuerdo a mis estrategias las estrategias que tengo tal vez para IPv4 pero piensen que en IPv6 todas las direcciones son públicas o sea todas son accesibles de todos lados a todos lados insisto si quiero protegerlas las tengo que poner atrás de un firewall a todas las que quiera proteger este es un este es un tema central insisto con los temas centrales porque hay cambios fundamentales en el desplegue IPv6 que antes nosotros no no le prestábamos demasiada atención desplegar una red IPv6 establecer una sesión BGP con mi proveedor de tránsito y publicar los prefijos IPv6 automáticamente me hacen accesible en mi red desde afuera o sea antes de sacar mi red hacia afuera protejan mi red de afuera hacia adentro bueno esto ya lo vimos no hay contenido en IPv6 porque no hay tráfico eso es mentira hay tráfico y hay bastante tráfico ustedes lo pueden ver en sus computadoras IPv6 es caro de implementar no, no es caro de implementar insistimos con lo mismo la mayoría de los dispositivos software de red etcétera etcétera soportan IPv6 el costo asociado más grande en la organización para desplegar IPv6 es la capacitación de personal insisto en el tema de la capacitación de personal nosotros no precisamos en nuestra organización un gurú de IPv6 en nuestra organización no tenemos un gurú de IPv4 tenemos gente que gestiona dispositivos gente que hace monitoreo gente que hace desarrollo de software testing etcétera o sea la misma gente va a tener que incorporar dentro de esos conocimientos el nuevo protocolo IPv6 y manejarlo dentro de las tareas diarias que hace con IPv4 si yo tengo una lista de asignación de direcciones IPv4 de los dispositivos de mi red también voy a tener otra similar con la asignación de direcciones IPv6 en los dispositivos de red etcétera etcétera lo que les comentaba al principio qué pasa si yo quiero conectar una red IPv4 con una red IPv6 necesito vamos a ponerlo un poco una estrategia de comunicación un mecanismo de transición aquello que me permita mantener mi stack IPv4 y mis servicios en IPv4 incorporar IPv6 en mi red y permitir que esos dispositivos en IPv6 se conecten obviamente con otros dispositivos enumerados con IPv6 eso es natural pero con otros dispositivos en IPv4 recuerden que IPv4 y IPv6 no se comunican directamente entre ellos necesita un mecanismo de transición qué hacen estos mecanismos de transición eso pararse en el medio e interpretar el tráfico que viene en IPv6 y permitirle que se comunique con dispositivos IPv4 y viceversa la adopción de IPv6 debe ser realizada de forma gradual esto es un poquito antiguo ahora la incorporación de IPv6 no solo tiene que ser gradual sino que tenemos que apurarnos un poco más de lo que teníamos planificado de apurarnos antes ahora es más que urgente desplegar redes IPv6 si queremos tener nuevos servicios existe un periodo de transición y coexistencia de los dos protocolos que se nos antoja que va a ser muy largo nosotros nos vamos a apagar nuestras redes IPv6 simplemente van a morir de inanición ahí porque no tienen este tráfico y para facilitar este proceso se desarrollaron inicialmente y se siguen desarrollando estas estrategias estos mecanismos de transición para poner en comunicación redes desplegadas IPv4 con redes desplegadas en IPv6 estos mecanismos de transición podemos dividirlos en tres tipos no vamos a hablar de los mecanismos de transición y cómo es y qué es lo que hace cada uno estos mecanismos de transición podemos dividirlos básicamente en tres tipos las estrategias de túneles las estrategias de doble pila que ya hablamos al principio donde todos los dispositivos tenían las dos numeraciones y los mecanismos de traducción que son los que permiten los nodos con soporte IPv4 comunicarse con los nodos que sólo soportan IPv6 y viceversa lo recomendable es doble pila lamentablemente no tenemos tantas direcciones a partir de ahora como para utilizarlos túneles y traducción recuerden estos tres conceptos aquellos que despliegan IPv6 ¿cómo hacen? ¿qué estrategia qué mecanismo de transición utilizan? en la lista no sé si ustedes la conocen NANOC de Estados Unidos que es un grupo de operadores surgió la iniciativa de abrir una planilla para que todos aquellos proveedores de servicios que habían desplegado IPv6 pusieran en esa planilla qué estrategia de transición utilizaron algunos datos adicionales donde había documentación sobre ese proceso dónde estaba esa implementación a qué usuarios le llegaban con estos mecanismos de transición etcétera esa planilla hoy recoge más de 85 casos de éxito de despliegue de servicios IPv6 utilizando estos mecanismos de transición y son algunos son servicios bastante grandes son servicios de grandes dimensiones son proveedores importantes de conectividad y servicios en esa planilla después le pongo el enlace en el slide siguiente en esa planilla se mencionan algunos de los mecanismos de transición utilizados yo se los mencioné ahí 464xLAT Jordi ha trabajado creo que el primer día hiciste un tutorial de 464 464 aparece como un mecanismo fiable y muy eficiente a la hora de realizar de mantener este mecanismo de transición 6RD a mí me gustaba mucho 6RD es un mecanismo que utilizó Orange de Francia y desplegó IPv6 en aproximadamente dos semanas obviamente tenía varias facilidades porque los CPE ya soportaban a través de Agulais remotos etcétera etcétera pero fue un despliegue exitosísimo DSLite Dual Stack bueno MAP-E y MAP-T NAT64 LW406 ahí están los RFC de cada uno de los mecanismos de transición excepto doble stack ustedes pueden ir a ver a la IETF esos RFC que está el detalle técnico de cómo funciona cada uno de esos mecanismos de transición esa planilla ustedes la van a encontrar ahí abajo está el enlace esta presentación está en el sitio del evento ustedes pueden descargarla ahí está en PDF se llevan todos los links también en esa planilla están la primera columna es la empresa que llevó adelante la incorporación de estos mecanismos de transición a qué servicio llega algunos URLs de documentación etcétera es muy valiosa esa planilla y se sigue manteniendo todos los días o sea es una planilla abierta es un Google donde se siguen plasmando cuáles son las estrategias de despliegue aquí vemos que del total de los 80 y pico de casos el 45% utiliza doble stack o sea todos sus dispositivos servicios etcétera tienen los dos stacks de numeración las dos pilas de numeración en cantidad de despliegues de ese light un 23% después le sigue perdón dual stack aparece dos veces pero el verdecito el del 10% es una mezcla de dual stack y otro mecanismo de transición o sea no es dual stack solo se apoya en otro mecanismo de transición que ahí está en la planilla está detallada con cuál comparte el despliegue 464 6RD y 464 XLAT NAT64 es una si ustedes no saben para dónde arrancar si ustedes quieren levantar un servicio de IPv6 esa planilla es una guía muy valiosa ustedes tienen que tendrían que ver cuál es cuál es su situación cuál es su estado tienen bloc IPv6 tienen dispositivos tienen redes tienen el CPS etcétera esa planilla es una muy buena referencia y se actualiza con la suficiente frecuencia como para que sea una fuente de datos muy útil casos de estudio yo les voy a mostrar algunos planes nacionales de intentos de fomentar el desarrollo de IPv6 a nivel de país no voy a hacer o no vamos a hacer comentarios de si funcionaron o no de en qué estado están si se han cumplido o no se han cumplido simplemente lo que quiero mostrar es la estrategia y la intención de cada uno de los países en mostrar o en redactar estos planes de incentivo de despliegue IPv6 a nivel de cada uno de los países los hay en casi todos seguramente se van a ver reflejados en alguno de estos planes de numeración México el Instituto Federal de Telecomunicaciones etcétera la intención es que incluyen las licitaciones del gobierno federal que sea una condición obligatoria que los equipos recursos y dispositivos soporten IPv6 ustedes saben que los gobiernos son drivers de innovación tecnológica a nivel de todos los países solamente utilizando su poder de compra los gobiernos pueden incorporar una tecnología o la tecnología que deseen a nivel de país si los gobiernos dependencias descentralizadas etcétera que estén relacionadas ponen en sus solicitudes de cotización de servicios o provisión de servicios de conectividad requieren compra de hardware obviamente requieren que esas compras incorporen el soporte IPv6 a nivel de país se despliegue IPv6 y esa es la intención de este y los otros intentos o leyes o decretos gubernamentales que intentan hacer eso este es un claro ejemplo de los que le digo que todos los equipos dispositivos que se conecten a redes de telecomunicaciones y los software de servicios cuenten con IPv6 y fomentar la incorporación de infraestructura dentro del gobierno federal aquí están los dos componentes lo que compramos soporte IPv6 ya sea de conectividad o de compra de hardware y software Cuba tiene una resolución del año 2016 que plantea una preparación progresiva para la introducción del protocol IPv6 más o menos en las mismas condiciones que le mencionaba antes Colombia a través del ministerio de telecomunicaciones las entidades del país deben entrar en el proceso de transición hacia IPv6 siguiendo las instrucciones descritas en la circularidad del 2011 dense cuenta que desde hace muchos años se está trabajando en esto a nivel de país en algunos ha funcionado en otros no ha funcionado en otros se ha retrasado en otros se ha modificado pero los intentos de incorporar IPv6 a nivel de país tienen muchos años no solo el protocolo como les mencionaba está maduro sino que los intentos de incorporación a nivel macro también desde hace años que se están llevando a cabo Ecuador la CNT desplegar IPv6 impulsan por dos acuerdos ministeriales ya ven ahí los años 2011 y 2012 más o menos parecido al otro se menciona procedimientos a fin de que los ISP establezcan su plan de direccionamiento otros otros países insisten en que por lo menos los servicios del Estado los portales del Estado presenten sus servicios a través de IPv4 y de IPv6 esa es otra estrategia obviamente para mostrar sus portales en IPv4 y en IPv6 tienen que tener desplegado IPv6 si no no andan República Dominicana 2015 a través de Indotel esto más o menos resulta bastante familiar realización de acciones tendientes a promover el uso el plan de trabajo culmina en el 2015 insisto no sé el estado actual de estas iniciativas en Dominicana pero ya ven que desde hace muchos años está insistiendo en lo mismo Costa Rica otro bueno no los voy a leer todos desde el año 2015 elaboración de un plan de implementación hardware software con IPv6 etcétera Perú de 081 2017 aquí bueno obviamente parece que se han encontrado con algunas dificultades seguramente las van a sortear seguramente se va a seguir desplegando IPv6 en Perú el despliegue más grande de IPv6 vino de la mano de Telefónica y nos sorprendió a todos en Latinoamérica fue el primero que llegó a un nivel de despliegue de servicios de casi el 30% y ahí más o menos se detuvo y otros países de la región siguieron avanzando y bueno tienen niveles bastante más altos que Perú también las organizaciones intergovernmentales la OEA también se ha preocupado de este tema o sea no es solo a nivel de país no es solo a nivel de operadores ahí hay varias resoluciones este bueno ustedes lo pueden ver en la presentación no 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 vale la pena la UIT la UIT ha trabajado mucho en esto a veces muy bien a veces más o menos pero ha trabajado y se ha interiorizado la UIT tiene varias resoluciones y varias recomendaciones relacionadas con el tema de IPv6 la resolución 63 la 64 la 101 y la 102 la 180 en fin la la Unión de Telecomunicaciones del Caribe es otra organización que se ha preocupado del tema de IPv6 en esos términos este bueno etcétera nosotros nosotros tenemos además experiencias de ISPs además de todas las que les mostré en nuestro portal de IPv6 portal ipv6.lacnic.net ahí no se las quise poner acá me interesaba más mostrarles a nivel de de gobiernos y dependencia de gobierno cómo se había trabajado pero a nivel de ISPs pequeñas empresas etcétera ahí está el link donde pueden accesar ahí se despliegan se muestran los aquellos ISPs aquellos proveedores de servicios que ya desplegaron IPv6 aquellos que lo están implementando y aquellos que tienen planes a futuro pero todavía no han trabajado demasiado hay una lista bastante extensa es un Word con datos abundantes de algunos no tanto de otros pero es una buena es una buena referencia y ahora viene el momento donde algunos se van algunos se ponen un poco tímidos algunos no quieren hacerlo yo les voy a plantear cuál es la dinámica nosotros lo que vamos a hacer nosotros tenemos un montón de obviamente es opcional no tienen que participar todos nosotros lo que vamos a tratar de hacer es un ejercicio que se llama o nosotros dimos en llamarlo de ingenieros y gerentes el grupo de ingenieros con un bagaje de información enorme con un conocimiento del protocolo IPv6 abundante con una estrategia clara del despliegue IPv6 en sus organizaciones en las dependencias de gobierno en donde ustedes trabajan universidades bancos etcétera van a tratar de convencer al otro grupo que es el grupo de gerentes aquellos que manejan los dineros de la organización aquellos que ven un caso de negocio en todo lo que hacen van a tratar de convencerlos de desplegar IPv6 lo antes posible ¿cuáles son los argumentos que van a utilizar? bueno pueden repasar un poco la presentación pueden utilizar sus propios argumentos ustedes conocen las realidades de sus organizaciones lo que a ustedes les parezca y obviamente los gerentes aquellos que cuidan hasta el último centavo de las organizaciones en las cuales trabajan y por lo que les pagan van a tratar de encontrar insisto un caso de negocios en hacer un despliegue de IPv6 las preguntas van a ser obvias ¿cuánto me cuesta? y si esto que me cuesta ¿yo cómo lo voy a recuperar? ¿cuál es el rédito económico que yo voy a obtener de desplegar IPv6 a mis usuarios finales? en definitiva ¿qué tan bien me va a ir en la organización cuando yo plantee este negocio en los niveles superiores? ¿cómo lo voy a justificar? y los ingenieros le van a tener que decir que lamentablemente no tienen un caso de negocios pero yo les voy a dar una pista ustedes ven que desplegar redes de grandes dimensiones va a ser absolutamente imposible si no despliegan IPv6 porque direccionamiento IPv4 no hay y porque las estrategias de despliegue de servicios utilizando CGN carnet etcétera no funcionan son carísimas esto si ustedes lo perciben se lo pueden plantear a los gerentes como un caso de negocio ¿y cuál es el caso de negocio? seguir haciendo negocios nosotros no le podemos vender a un usuario final el protocolo IPv6 porque es ni mejor ni más rápido ni más seguro ni más limpio ni porque las direcciones son más largas tenemos que encontrar algo que le sirva a la organización y lo que le sirva a la organización es que si mañana se plantea el despliegue de una red de grandes dimensiones con IPv4 no puedo hacerlo y con IPv6 sí puedo hacerlo esta es un poco la estrategia que se va a plantear en este ejercicio ¿cómo vamos a trabajar? nos vamos a separar en grupos yo les voy a dar un número a cada uno del 1 al 6 todos los unos van a trabajar juntos y van a ser el 1 el 3 el 5 van a ser ingenieros el 2 el 4 y el 6 van a ser gerentes ustedes se van a sentar más o menos cerca van a elaborar sus estrategias los ingenieros le van a plantear al grupo de gerentes que quieren desplegar IPv6 que quieren hacerlo rápido y todas las estrategias que se les ocurran los gerentes saben que los ingenieros van a venir a plantearle un despliegue de una nueva red con una tecnología que no conocen y no saben para qué se usa y obviamente se van a escudar en esto ¿de qué me sirve? vamos a trabajar 15 minutos en la preparación del caso en cada uno de los grupos o sea los ingenieros cómo se lo van a plantear a los gerentes y los gerentes sabiendo que van a venir cómo le vamos a decir que no a estos ingenieros que me quieren hacer gastar dinero sin recibir un rédito económico de lo que vamos a hacer 15 minutos para la preparación 20 minutos para la presentación y discusión la presentación y discusión es que uno de cada uno de los equipos nos va a decir a todos cómo se planteó el caso a los gerentes y los gerentes nos van a decir cuál fue el resultado a qué acuerdo llegaron si es que llegaron a un acuerdo o simplemente dejaron las cosas como estaban si bueno empezamos uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis uno bueno listos se presentaron empiecen con la argumentación recuerden ingenieros quieren desplegar IPv6 y ya tienen fundamentos para desplegarlo ah perdón no les dije después van a tener una reunión entre los ingenieros y los gerentes o sea se van a juntar los dos grupos cada uno elige si quiere un representante para explicar el caso a los gerentes y convencerlos o sea el producto de su conversación se va a traducir en una propuesta para los gerentes ¿sí? y los gerentes como siempre le van a decir no recuerden toda la ecuación de costos los ingenieros donde se concentra el costo mayor bueno terminamos las argumentaciones al interior de cada uno de los grupos ahora sí les pido por favor que el grupo 2 se venga para acá el grupo 4 se junte con ellos con el 3 y el 6 con el 5 capaz que es más útil que cada uno un representante de cada uno de los grupos de trabajo sea el interlocutor para interlocutor para tratar de convencer y para tratar de decirles que no o que sí no sé depende de la argumentación usamos 10 minutitos para esto y después un representante de cada uno de los grupos expone resumidamente a qué conclusión llegaron cuáles fueron los argumentos que esgrimieron y a qué conclusión llegaron rápidamente abone de cada uno en cada uno Gracias. 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 Cinco minutitos más y exponemos cada uno de los casos. Gracias. 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 Bueno, vamos llegando a alguna conclusión. Aquellos que ya tengan resuelto, casi, o precisan algo más, no. A ver, a ver, termina, termina. Gracias. 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 Bueno, redondeando, por favor, que tenemos que salir al break a ver si tenemos algunos argumentos. Por aquí, ¿quién habla? Bueno, realmente ha sido muy enriquecedor el ejercicio, la problemática que se exponía aquí era un operador el cual hoy en día tiene IP versión 4 en CGNAT y el caso de negocio era pasar IP versión 6 porque se iba a ahorrar 200 mil dólares el licenciamiento para el CGNAT. Entonces, pues en este caso el debate no se dio tanto en la parte financiera porque al final igual creo que podría haber una justificante en el sentido de que si por alguna razón yo me cuesta 20 mil dólares implementar IP versión versus ahorrarme 250 mil dólares o 200 mil pues creo que el negocio se abre de alguna manera financieramente hablando pero sí nos enfocamos más en el debate de cómo podemos nosotros decir por qué IP versión 6 hoy, por qué no seguimos esperando si más bien todavía tenemos oportunidad con la inversión que quizás ya se ha hecho con CGNAT y el otro justificante que se decía era que más allá del punto de vista técnico también había una regulación que exigía que debería ser en los próximos dos, tres años y pues el otro debate fue por qué no también esperamos y al final esto no sé si hay penalización o no pero podría inclusive a nivel de estrategia muchos operadores están muy lentos y pues tampoco es algo que estamos corriendo en este momento pero la realidad es esa creo que la conclusión, no llegamos a una conclusión en este momento pero sí el debate fue interesante en el sentido que creo que son los casos que se están dando en muchos países y que es algo que tenemos que cambiar como paradigma y sí entiendo que haciendo un ejercicio de caso de negocio como tal pues creo que sí hace sentido poder justificar IP versión 6 yo creo que al menos está en mi perspectiva bueno eso no sé si más bien los compañeros aquí me pueden decir quién es el cliente en caso de Perú las unidades estatales sí, perfecto tal cual, listo, gracias muchas gracias aquí el argumento de cuál es mi caso de negocio seguir haciendo negocio salió reflejado en la charla obviamente esto no se resuelve en una reunión los gerentes van a pedir aproximaciones van a pedir relevamiento ustedes están a cargo de la red van a tener que hacer un inventario de cuál es el hardware y el software que soporta IPv6 le van a decir a los gerentes mire, todos nuestros hardware y software soporta IPv6 nuestra red soporta IPv6 etcétera, etcétera o sea que yo creo que con esas argumentaciones por más que los gerentes estén en contra con aproximaciones sucesivas van a llegar a la conclusión que han llegado todos aquellos que desplegaron redes IPv6 ¿por aquí? Francisco ¿qué tal? bueno, nosotros éramos gerentes y nos lograron convencer por el tema de que para la empresa poder seguir creciendo ante ya la escasez del direccionamiento IPv4 tenemos que por más que que nos o sea pueden haber ciertos problemas con clientes pero hay que tratar de solventarlos para poder seguir creciendo porque no podemos quedarnos atrás en el mercado entonces ese fue el tema que nos llevó a decidir que que es necesario realizarlo y me dijeron que tampoco que el CAPEX iba a ser poco el CAPEX iba a ser entonces por eso por eso se ha tomado esa decisión bueno, muchas gracias este las argumentaciones en contra ¿cuáles fueron? en contra o sea ¿qué argumentaciones escribieron los gerentes para no desplegar IPv6? tiempo y costo bien recuerden la aproximación a la variable de costo de más del 60% que es capacitación de nuestro propio personal ¿no? es inversión que se queda en la organización y aquí ¿quién habla? bueno nosotros tuvimos una discusión similar también para que algunos de los otros equipos los argumentaciones para para desplegar IPv6 pues giraban en torno del del tema de la obsolescencia tecnológica este la necesidad eventual de o el límite teórico del NAT que nos obligaría a un CGNAT este y con un costo y con los costos asociados ¿no? comparados con los costos de entrenar el personal que en la región que en la región de Latinoamérica este ya sea la contratación de personal o la contratación de personal capacitado pues proporcionalmente a otras regiones del mundo pues es mucho más económica ¿no? este otros argumentaciones incluyeron el el tema también de la cuestión de obligatoriedad por cuestiones ya legales y en respuesta a los gerentes argumentaron el tema de costo la respuesta que tuvimos al tema de costo es que el costo era menor que la reducción de ingreso que tendríamos conforme nuestros usuarios nos abandonaran por otra opción que si les ofreciera mayor estabilidad en su en su servicio otro de los argumentos fue el de el tiempo ¿verdad? el tiempo este que si esto no podía esperar a lo cual nosotros indicamos que aún cuando nosotros como empresa decidiéramos dejar de crecer la evolución natural de las aplicaciones y de las tecnologías iban a incrementar el estrés que se tenía sobre nuestra implementación de NAT entonces aún cuando decidiéramos no crecer el tema nos iba a morder o nos iba a patear al corto plazo y finalmente el último argumento de los gerentes fue el del que habían escuchado que IPv6 tenía problemas de seguridad a lo cual respondimos que eso nunca nos detuvo como empresa cuando implementamos IPv4 excelente muchas gracias recuerden aquellos que ya estuvieron en contacto con el protocolo conocen un poco más obviamente aquellos que no lo están y a medida que se va avanzando en el estudio del protocolo se va avanzando en los mecanismos de despliegue planas de numeración estrategias etcétera ambas partes aquellos que están encargados de diseñar nuevos productos para la organización y aquellos que están encargados de desplegar esos productos van afinando mucho más los argumentos a favor para desplegar IPv6 así que estos argumentos están muy bien creo que cubrieron todos los aspectos que más o menos podíamos trabajar si me permites agregar algo no había participado nunca en este ejercicio me parece muy interesante pero sugiero que cuando lo tengáis que hacer de verdad penséis en dos detalles más porque pueden cambiar drásticamente la decisión el primer detalle es cuando utilizáis Carry Reignat y os mantenéis en Carry Reignat esto se ha dicho a lo largo de la semana varias veces hay muchos proveedores de servicios por ejemplo Sony Playstation Open DNS y muchos más que en cuanto detectan que estáis con Carry Reignat bloquean los rangos IP los ponen en listas negras y ya no los quitan nunca con lo cual además de invertir en Carry Reignat tenéis que invertir en comprar direcciones ante esa situación que es más barato invertir en Carry Reignat y cada dos por tres comprar direcciones o directamente comprar direcciones y no poner Carry Reignat primer tema segundo tema toda la argumentación puede cambiar drásticamente en función de qué mecanismo de transición se utilice obviamente no es lo mismo dual stack con Carry Reignat y con direcciones privadas porque entonces el problema del crecimiento del Carry Reignat lo seguís teniendo que si vais a un mecanismo de transición IPv6 only con IPv4 as a service y hay cinco básicos cinco mecanismos de transición en ese grupo que han estado en una de las primeras diapositivas DC Lite Lightweight Seals Over 4 MapT MapE y 464xLAT el único reconocido en redes celulares es 464xLAT y en cada uno de esos cinco mecanismos de nuevo la decisión puede cambiar es decir parece muy fácil está muy bien la dinámica pero queda un poquito más tal vez para agregar el caso de negocio que menciona Jordi referente al tema de cómo cómo justificar el quitar si de alguna forma o tratar de bajarle es la cantidad también de llamadas que vas a recibir en el call center que tienes que atender al final porque el playstation llega el chico no está funcionando etcétera entonces creo que por ahí también sería interesante excelente muchísimas gracias vamos a ver ahora el resultado de este ejercicio en otros grupos muy rápidamente nada más argumentos de una y otra parte los ingenieros algunas algunas argumentaciones o conceptos es un cliente lo solicitó obviamente no tiene demasiado peso para desplegar una red IPv6 pero bueno un cliente y después otro y después otro después una organización después un ISP es necesario para nuevas redes móviles nuestro equipamiento ya lo soporta si comenzamos ahora podremos invertir gradualmente obtener un bloque IPv6 ahora es una inversión mucho espacio a ningún costo extra este es el caso de la CNIC el bloque IPv6 se asigna junto con el bloque IPv4 sin un costo adicional IPv6 es la única opción para crecer IPv6 es fácil etcétera comparar el precio de hacer ahora con dejar para hacer después ese es un argumento muy fuerte gerentes va a costar mucho va a necesitar un porciento anual de presupuesto estos argumentos quédenselos porque los van a escuchar en algún momento algunos de ellos no tendremos clientes para eso antes precisamos auditar el equipamiento eso tienen que hacerlo sí o sí ingenieros, gerentes cualquiera o sea saber qué equipamiento tienen y qué soporta lo tienen que hacer igual los equipamientos pueden tener IPv6 pero no tienen paridad en sus funcionalidades no es así ahora tenemos equipamiento y software obsoleto las empresas ya porque tenemos que cambiar cuando me pueden garantizar que el IPv4 se va a acabar presentamos un montón de slides de cuándo se va a acabar el IPv6 ya y acá alguna información y documentación el portal IPv6 de la CNIC el sitio del laboratorio IPv6TF acá hay un par de proyectos el IPv6TF SysDeploy que participamos con Jordi fue un proyecto financiado por la Unión Europea muy exitoso al menos a mí me pareció le llegamos a un montón de usuarios con laboratorios remotos capacitaciones etcétera capacitamos muchísima gente ahí están los resultados ahí están incluso las prácticas los ejercicios las topologías que usamos las presentaciones etcétera hay muchísimo material para ver el sitio del IPv6 del NIC Brasil IPv6TF y los otros dos que ya les mencioné y solo muchísimas gracias por participar gracias por la dinámica gracias por participar todos esperemos que se lleven buenos argumentos a favor y en contra a favor para ganar y en contra para conocerlos y ganar así que muchas gracias aplausos gracias